ad7 devocional te presenta un mensaje de dios para ti de edgar redondo ramírez la devocional de jóvenes está titulada dios primero 29 de marzo por lo tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante dios y recibirán también todas estas cosas mateo 6 33 con mucho esfuerzo él y su familia habían formado ese negocio y con él habían salido adelante hasta ese momento era un taller que confeccionaba prendas de vestir a gran escala para los grandes empresas de la región todos sus hijos y nueras trabajaban allí pero entonces la crisis económica llegó a su país y a su región y esta situación afectó al negocio que comenzó a debilitarse por falta de contratos hablé con el dueño de la fábrica un sábado antes de la predicación me contó que la producción había estado detenida durante varias semanas pero que por unos momentos alcanzó a sentir alegría pues alguien los había contactado para un trabajo bien grande que compensaría el tiempo perdido al reunirse con una persona para cerrar el trato se dio cuenta que era un comerciante que trabajaba en la clandestinidad vendiendo los uniformes para los diferentes grupos al margen de la ley consciente de la calidad del trabajo del hermano y entendiendo los riesgos le ofrecían pagarle el triple por cada prenda que hago pastor mi familia dice que es una gran oportunidad entonces le recordé las palabras del texto le dije cuando actuamos de manera justa dios promete recompensarnos con creces cuando terminó el servicio de adoración aquella mañana el hermano se acercó con su esposa sus hijos y gran parte de su familia que trabajaban en el taller pastor nos reunimos besamos la situación y creemos que es mejor mantenernos del lado de dios le daremos el primer lugar a él no aceptaremos ese negocio y que dios tenga misericordia de nosotros esperaremos en su promesa así lo hicieron y no se arrepintieron una de las empresas petroleras de la región les dio un buen contrato para elaborar los uniformes de los empleados y aunque los precios no eran tan generosos el volumen del contrato les permitiría ganar mucho más apreciado joven dios espera fidelidad de cada uno de nosotros tanto en los asuntos pequeños como los mayores hoy al salir a trabajar estudiar o realizar tus quehaceres toma la decisión de honrar a dios él te dice hoy yo honro a los que me honran gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao duele un abrazo yo